Hola, soy Moni Munilla y de mi libro El árbol de guayabas comparto poesía. Llegas con la primavera y sus presagios y es tu ademán de viento un mensaje que abraza tanto cielo de verbos primigenios. Frágil y necesaria como el tiempo, puedes tocar la palabra con tu voz. Puedes dulcificar la aurora con la savia de tus versos. La vida es agua mansa entre tus dedos. Llegas cuando el ocaso va tiñendo los surcos de mi rostro. Me sobresalta tu presencia sobre el papel, en ese balbuceo que te quita el velo para dejarte frente a mí como te había imaginado. Llegas cuando había dejado de creer, cuando la soledad me hace cerrar las puertas y me aquieta la voz. Yo te espero y reinvento los nombres para que no te vayas. Llegas cuando la soledad me hace cerrar las puertas y me hace cerrar las puertas y me hace cerrar las puertas. Llegas cuando la soledad me hace cerrar las puertas y me hace cerrar las puertas y me hace cerrar las puertas.